¿Has escuchado hablar de nuestro programa Juntos sobre Ruedas? Es un proyecto de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el apoyo de USAID que busca acercar los servicios de registro civil e identificación a la población en condición de vulnerabilidad, especialmente a migrantes provenientes de Venezuela y con nacionales retornados. Esto a través de una oficina móvil que busca descongestionar las registradurías municipales, especiales y auxiliares. La oficina móvil Juntos sobre Ruedas opera a través de una móvil que cuenta con dos estaciones integradas de servicios, una oficina de registro civil y opera a través de paneles solares e internet móvil. Juntos sobre Ruedas se compone de tres fases. En la primera fase, con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, logramos visitar 10 localidades de la ciudad de Bogotá, 7 municipios de Cundinamarca, 5 de Norte de Santander, 6 de La Guajira, 1 del Atlántico y 2 del Cesar. En un plazo de tres meses, se beneficiaron 1.870 personas que realizaron trámites de registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía sin ningún costo ni cita previa. En la segunda fase, con el apoyo de nuestros cooperantes USAID y UNICEF, logramos llegar a cuatro municipios más del departamento de La Guajira y en un mes, atender cerca de 1.117 personas, donde el 53% fueron niños, niñas y adolescentes y el 27% fueron niños provenientes de las comunidades indígenas. En la tercera fase, logramos llegar a dos corregimientos de Río Hacha, Camarones y Tomarrazón. En Santa Marta, estuvimos beneficiando a la población de esta ciudad y en los corregimientos de Buritaca y Bonda. Nuestra móvil viajó a la ciudad de Barranquilla, tuvo presencia en los corregimientos de La Playa y Juanmina y culminó su recorrido en Cartagena, logrando ejecutar más de 5.200 trámites en registro civil, tarjeta de identidad, cédula por primera vez y duplicado. Seguiremos recorriendo el país, trabajando y velando por el derecho a la identificación de los colombianos. Somos la Registraduría del Siglo XXI, garantes de la identificación. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Pedaluría del Siglo XXI, www.cd.cd.ca города.